El heavy metal argentino llora la temprana muerte de su ídolo máximo. Murió Ricardo Iorio a los 61 años tras sufrir un infarto. No llegó a ser atendido en el hospital en Coronel Suárez. Falleció mientras estaba siendo trasladado. Un personaje vital para la escena del rock metalero. Recordemos que en los 80 irrumpió con el apoyo de Papo, con B8, con una agrupación emblemática para luchar por el metal. Sí, claro, con ese pelo. Bueno, después era el tiempo de Hermética. Recordemos que Hermética es una de las bandas que viene a meterse de lleno con lo social. No solo con la potencia del rock metalero, sino, bueno, hablar de la situación social argentina, económico-social. Hay que recordar a Iorio a través de sus letras y a través de todas sus contradicciones, ¿no? Porque sale meterse con las letras de ácido argentino y uno da vueltas por Gil Trabajador o por Del Camionero y no puede menos que pensar en la poesía poderosa de este hombre que, como decía, ha sido atravesado por sus contradicciones. Hay que separar muy bien, en este caso, sí, de personalidad y de obra, aún con todas sus furias, ¿no? Porque era una furia en el escenario y era un personaje que le gustaba tener latigazos a través de sus declaraciones públicas. Por un lado, entonces, B8, Alma Fuerte, Hermética, por supuesto, las uniones que tuvo con cada una de las personas con las que se cruzó, que fueron muchas. Hay que decir que, por ejemplo, recién posteaba León Gieco en sus redes, El Abrazo, dice, uno de los mejores cantantes del heavy metal, un goyeneche del rock, también muy buen compositor, letras poéticas, un amigo querido y respetado. Y también aparece la contradicción cuando vemos la despedida del abrazo de la candidata a presidente por la ultraderecha a vicepresidenta Victoria Villarruel, o lo que fue en su momento la polémica que desató, una serie de declaraciones antisemitas que le valieron el repudio y que le valieron también una acción judicial por parte del INADI. Ricardo Iorio pidió perdón siempre a su manera por cada uno de sus latigazos, como digo yo, sus declaraciones que se volvían absolutamente innecesarias o dolorosas por momentos. Pero su pensamiento estaba atravesado por una argentinidad poderosa, visceral. La manifestaba en las letras y la manifestaba en la forma de pararse en un escenario o a la manera en que él defendía su carrera. Pero me quedo con lo del perdón, porque también está el acceso de cualquiera si se quieren meter en Instagram, en el YouTube, donde él mismo decía que hizo mucho mal, pero que pidió perdón por todas las ofensas. Pero también decía Ricardo Iorio, pido que dejen que me perdone a mí mismo. Y ahí hay un valor muy poderoso para todas y cada una de las contradicciones que tuvo este autor. Como él decía, soy autor, jamás vertí odio racial en mis letras, que es a lo que más tiempo me dedico. Bueno, hay conmoción en el mundo de la música. Vamos a repasar algunas de las declaraciones. Bueno, el Ministerio de Cultura de la Nación que dice, lamentamos el fallecimiento del músico Ricardo Iorio, ícono del heavy metal argentino, fundador de míticas bandas como B8, Hermética en el 95, fundó Alma Fuerte, del que fue parte hasta el 2017. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento. Declaraciones de Juanchi Baleirón. Acá hay mucho impacto. ¿Por qué? Porque anoche Juanchi Baleirón decía que acababa de tener una charla de 25 minutos con Iorio. De hecho, están en las redes la charla que tuvieron anoche con la imagen de Iorio en esa conversación. Bueno, lo despide con la posibilidad de un disco que quedó ahí, pensándose. Juanchi también decía que no lo podía creer. Lo mismo, bueno, voy a Calamaro, que dice Ricardo, el artista indispensable de rock en los últimos 30 o más años, Ricardo y su corazón de león, heredero y señor del heavy y del folclore, dice Calamaro, poeta del sur, destilado de Larralde y Facundo Cabral. Capanga también ha hecho su demostración de cariño. ¿Se acuerdan de la película de Capanga? Iorio era el dios del asado. Ahí con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestro amigo. Ahí lo vemos a señor Flavio. Hicieron un disco en conjunto. Muy fuerte el posteo del señor Flavio porque dice, bueno, años de compartir música y vida. Hasta fueron nuestros padrinos y testigos de boda, vos y Anita hermosa. Me pregunto si ya se habrán reencontrado. Bueno, el dolor profundo de la comunidad del rock. Buen viaje, Ricardo. Ahí lo despide también Ricardo Moyo. Conmoción y las letras, ¿no? Que quedan, por supuesto, como eternas. Las letras eternas para recordarlo. Porque, bueno, ha escrito sobre la argentinidad. De eso se trata. Ahora, el periodista de rock, Bruno La Roca, en muchas oportunidades lo entrevistó. En sus redes posteó algo hermoso, que es una vieja entrevista de más de 10 años de la revista Mavi Rock, que dice, todas las noches antes de que termine el día, Iorio reza un mantra y pide a Dios que lo ayude a hacer mejor. Lo hace sin arrodillarse en la soledad de su casa de Sierra de la Ventana, porque piensa que si esta fue una vida buena, la próxima será aún mejor. Ojalá que sí. Porque para eso...